Tu décima oración Oh Jesús, espejo de la verdad, sello de la unidad y vínculo de la caridad, acuérdate la multitud de llagas con que fuiste herido desde la cabeza hasta los pies. Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas, oh dulce Jesús, por la efusión de tu adorable sangre. Oh, qué dolor tan grande y repleto sufriste por amor a nosotros, en tu carne virginal. Dulcísimo Jesús, ¿qué hubo de hacer por nosotros que no hayas hecho? Nada falta, todo lo has cumplido. Oh amable y adorable Jesús, por el fiel recuerdo de tu pasión, que el fruto meritorio de tus sufrimientos sea renovado en mi alma, y que en mi corazón tu amor aumente cada día hasta que llegue a contemplarte en la eternidad. Oh amabilísimo Jesús, eres el tesoro de tu alegría y dicha verdadera, que te pido concederme en el cielo. Amén. Amén. Amén.